Hospit en Cancún, siempre pendiente del cuidado y bienestar, organizó un desayuno para papachar y festejar a las mamás en su mes. Es un detalle muy humano, que es de lo que se trata, es un lindo detalle que te sigan recordando año con año de que eres paciente, que es un granito que está colaborando de estar ahí, es muy lindo todo lo que hacen, no cualquier institución y menos hospitalaria lo hace. Tiene magníficos especialistas en todas las áreas, lo que es ginecología, pediatría, neonatología, nutrición, gastroenterología, tiene un equipo muy avanzado para todo tipo de exámenes, de laboratorios. Entre rifas, consejos y ricos sabores, fueron compartidas sonrisas, anécdotas y experiencias de esta gran dicha de ser mamá. Absolutamente lo recomiendo, venga en hospital. Absolutamente lo recomiendo, venga en hospital.